¿Qué es el programa de entrevistas en el que intentamos acercarnos a diferentes realidades? En el de hoy nos acercaremos hasta El Salvador, un país pequeño centroamericano, pero con una gran articulación social, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y para ello nos visitan hoy aquí en Tantaca dos personas, dos invitadas, que es un lujo tenerlas aquí con nosotras. Por un lado está Morena Herrera, ella hace parte de la colectiva feminista para el desarrollo local y también tenemos con nosotras a Bianca Rodríguez de Concavis, comunicando y capacitando a mujeres transexuales, las dos organizaciones de El Salvador, vosotras dos salvadoreñas, bienvenidas a las dos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer teneros con nosotras. Y nada, la entrevista de hoy, el entrenos de hoy, no podíamos empezarlo sin antes hablar sobre los resultados, la coyuntura electoral en El Salvador. El pasado 3 de febrero el país daba un nuevo giro a la derecha con el triunfo del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con el 53% de los votos. Y quería preguntaros, ¿por qué? ¿Por qué ha ganado de nuevo en El Salvador un partido de derechas en las elecciones? Yo creo que es importante matizar la pregunta y la respuesta. A ver, porque Nayib Bukele llegó a la alcaldía de San Salvador a gobernar con el FMLN. Hizo cosas muy importantes en la ciudad de San Salvador de la mano del FMLN. Y por conflictos internos lo expulsaron, o sea, lo expulsan y él busca presentarse inicialmente por construyendo un partido propio, que es Nueva Ideas, después lo intenta con Cambio Democrático e ilegalizan a Cambio Democrático con una situación también muy confusa, porque a Cambio Democrático le permitieron presentarse a las elecciones de marzo del 2018 y sacó un diputado donde hubieran podido ilegalizarlo allí, pero lo ilegalizan hasta que hace la alianza con Nayib para que se presente. Y la tercera opción, que fue una opción de horas, fue la opción de negociar con Gana. Gana es un partido de derecha, es una escisión de arena, eso es innegable. Sin embargo, yo pienso, y es importante que lo sepa la misma gente de Gana, que la gente no ha votado por Gana mayoritariamente. Es decir, ese 53% no es de Gana, aunque formalmente el partido se llame Gana, pero incluso los símbolos los cambiaron, la simbología era la simbología de Nuevas Ideas. Entonces, yo creo que es más compleja y matizada esa respuesta. ¿Por qué? Yo creo que porque la gente quería un cambio, mayoritariamente quería cambiar la manera en que se estaba gobernando el país. Los movimientos sociales en El Salvador, ¿qué lectura hacen de estos comicios, de este triunfo de Gana? Porque desde aquí, pensando en el imaginario nuestro, que es un partido de derechas, podríamos pensar que va a suponer un retroceso en los derechos de las mujeres, del feminismo, de los derechos de los colectivos y de las personas LGTBIQ. Bianca, no sé si habéis tenido tiempo para hacer ese análisis, pero me gustaría conocerlo, conocer tu opinión sobre todo. Claro. El candidato de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, presentó su plan de trabajo, su plan a cinco años, donde fue el único que recopilaba los temas del aborto, en el caso de las mujeres, las exigencias del movimiento, mejor dicho, de las mujeres, en el tema LGTBI, aunque no hay como una línea de propuestas de parte del gobierno de llegar a ganar los comicios, pero se puede notar de que tiene un apartado como de inclusión, pero a pesar de que habla de grupos vulnerables, no tiene como una línea de propuestas para el movimiento. Durante la campaña se ha hecho ruido de que él es una persona en contra del matrimonio igualitario, lo cual nosotras como organización y a título personal podría decir que no puede ser así, porque él dio una respuesta matizada en la entrevista que le estaban haciendo en la Universidad Centroamericana. Pues considero que Nayib es una persona de mente muy abierta y pues el etiquetar de una persona homófoga o que va a existir un retroceso de llegar a ganar él, no lo considero, puesto que durante su periodo en la Alcaldía Capitalina se reunió con el movimiento LGTBI de El Salvador y se presentaron diversas propuestas. En algún momento este candidato acompañó al movimiento LGTBI. Y algunas promesas que él hizo en su plan de trabajo no las cumplió, pero no es de etiquetarlo que no cumple con lo que dice. Entonces, en el tema de políticas públicas no consideramos que vaya a haber un retroceso. Es más, desde el movimiento LGTBI se está planteando hacer un pronunciamiento para sentar una mesa de diálogo con él y ver que las pocas políticas públicas que se han creado desde el gobierno ejecutivo se mantengan y que aún siga avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI como, por ejemplo, el tema de la ley de identidad de género. Has hablado de políticas públicas poquitas que se han puesto en marcha. Eso también quería preguntar. El Salvador es noticia por este giro en los últimos comicios del pasado 3 de febrero, pero durante los dos últimos mandatos ha habido un gobierno de izquierdas, el FMNL. ¿Qué logros ha habido en lo que se refiere al movimiento feminista, por ejemplo, Morena? Yo creo que tenemos resultados de claros y de oscuros, como decimos nosotras. A estos dos gobiernos se les evalúa por las cosas que hizo, pero también por las cosas que no hizo. Crearon servicios. A los centros Ciudad Mujer han sido servicios importantes a nivel de la Policía Nacional Civil, producto de las demandas del movimiento feminista. También crearon unidades especializadas de atención a mujeres en situación de violencia. Pienso que la reforma de salud también ha sido importante en llevar la atención en salud a las comunidades. Y en otro plano, me parece que ha sido importante la creación de espacios de acceso a la información, el empuje a la ley de acceso a la información pública, que fortalece las posibilidades de participación ciudadana de la gente. Entonces, creo que esos son claros. Y hay también otro tipo de servicios que son los que más ha divulgado el gobierno. El vaso de leche, los útiles escolares, los uniformes. Eso es importante. Pero yo creo que, y en esto es necesario poner al énfasis, eso no disminuye la desigualdad. Entonces, las desigualdades continúan y son más profundas ahora, tanto las desigualdades socioeconómicas como las desigualdades entre hombres y mujeres. En el ámbito de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el país está en un panorama más negativo. Y en algunas instituciones, incluidas instituciones que tienen que ver con las mujeres, por ejemplo, se prohibía hablar de la despenalización del aborto. Esos son de los oscuros. No hemos sentido del gobierno una implicación en resolver los problemas, muchos problemas que tienen que ver con las condiciones de vida de las mujeres. En El Salvador hay niñas embarazadas de nueve años y no genera una situación de emergencia. No la ha generado. Y solo quería decir respecto del nuevo gobierno que mi mayor confianza está en la capacidad de exigencia de la gente, en que le exijamos. Nosotras hemos hecho una plataforma, se llama Nada Sobre Nosotras y Nosotras. Son más de 50 organizaciones, se la presentamos a las cuatro fórmulas electorales en la misma condición. Y el único que decidió sacar y retomar algunas demandas fue la plataforma de Nayib Bukele. O sea, todos tuvieron la misma oportunidad. Pero él fue el que dijo, de la plataforma tal, tomamos estas propuestas. Entonces, no es que eso nos garantice que va a cumplir. La garantía en última instancia está en lo que nosotras exigamos. Y hay que seguir exigiendo. Uno de esos oscuros también que comentaba Morena, en lo que se refiere a las personas LGTBIQ, lo he rescatado de una de las audiencias públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunciabais que en los últimos 13 años habíais registrado 600 crímenes contra personas LGTBIQ+. ¿Cómo es la situación a día de hoy en El Salvador? Pues fíjate que es bastante complicada debido a la crisis humanitaria que estamos enfrentando. Cada día salen más de 100 salvadoreños en busca de una mejor condición de vida, en busca de la protección internacional a algunos países de la región, por el sistema de violencia que enfrenta El Salvador. Vemos que la Sala de lo Constitucional ha declarado, emitido una resolución a favor de que el Estado debe reconocer el desplazamiento forzado, que es un tema que también afecta a la población LGTBI, y la afecta de manera directa, porque está ligada con los crímenes por odio, puesto que las mujeres trans, por ejemplo, son en El Salvador nueve veces más violentadas que una mujer cisgénero. Nuestra expectativa de vida es de 33 años. Y en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015, de la violencia hacia las personas LGTBI, dice que la expectativa de vida para las mujeres trans en Latinoamérica es de 35, pero para nosotras son dos años menos. Entonces, vemos cómo el tema de la impunidad viene a generar la falta de acceso a la justicia para las personas LGTBI. A pesar de que tenemos una reforma al Código Penal en 2015, que entró en vigencia en diciembre, no se han judicializado los casos de personas LGTBI que han sido asesinadas, y han sido asesinadas con lujo de barbarie. De manera de ejemplo, puedo hablar del caso de nuestra compañera Tania Vásquez, que fue asesinada en 2014, y que aún la Fiscalía General de la República no ha judicializado, al igual el caso de Francela Méndez, otra defensora de derechos humanos de la población LGTBI. Esas poquitas políticas públicas a las que te referías, que no consiguen proteger a estas personas. Correcto, es más de atención, porque en El Salvador no hay mecanismo de protección para personas LGTBI. El sistema está heteronormado, que esto es para mujeres y esto para hombres, pero no se coincide para personas trans, por ejemplo, y no se nos reconoce nuestra identidad ni nuestro nombre, por lo tanto vivimos en una clandestinidad. Y además de la homotransfobia, de la que podríamos hablar, que nos atraviesa a todas en este sistema heteropatriarcal, en el que vivimos, está la lucha de las mujeres también, impensable, de las feministas en El Salvador. Una de las luchas emblemáticas es contra la despenalización, a favor de la despenalización del aborto. ¿En qué momento se está? ¿Qué avance ha habido en ese sentido? A ver, hay dos propuestas de despenalización que no se llegaron a discutir en plenaria. En el periodo anterior, legislativo, pero están vivos los proyectos. Hay otro proyecto nefasto que ha metido un diputado de arena, que condena, homologa, dice él, las penas de aborto de 30 a 50 años, pero hay dos propuestas de despenalización que están vivas en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Y también hay algunas peticiones en la Sala de lo Constitucional. Entonces, yo creo que ahora que hayan pasado las elecciones presidenciales, se puede analizar las perspectivas de avanzar. Yo creo que El Salvador ha tenido un debate en el que la sociedad ha ido madurando. La sociedad salvadoreña ha cambiado su valoración sobre el aborto y está a favor de que, al menos en algunas causales, esta legislación se modifique. Y también, la gente está informada de toda la criminalización de las mujeres y está a favor de una medida gubernamental que, al menos, le dé la libertad a las mujeres, aunque no les reduzca la pena, que se llama. De hecho, el alto comisionado de Derechos Humanos, que estuvo en El Salvador, le hizo una recomendación al presidente Sánchez Serén de hacer una, la figura se llama moratoria de cumplimiento de sentencia. Eso lo tiene ahí el gobierno esperando. Son de las cosas que el gobierno puede, en lo que falta de aquí para terminar el periodo, diciendo, bueno, no vamos a repetir en el siguiente gobierno, pero misión cumplida. Sí. Yo, además, El Salvador es uno de los países que tiene unas leyes muy severas, que criminaliza el aborto. Uno de los casos paradigmáticos en esa lucha fue el del caso Imelda. Imelda Cortés, una joven acusada de intento de homicidio por un bebé, por tener un bebé producto de una violación, que estaba, además, condenada a 20 años de presión y que, finalmente, fue liberada. La lucha en el caso Imelda, que, además, se realiza una campaña mediática internacional muy importante. ¿Fue un antes y un después en esa lucha de las mujeres salvadoreñas? ¿Ayudó en esa concienciación? Yo creo que sí, porque la gente se informa del grave nivel de ensañamiento judicial que hay. Pero quiero decir una cosa. Ya en unos meses, no sabemos cuándo, se va a volver a repetir el juicio contra Evelyn. Evelyn fue condenada a 30 años de cárcel hace dos años. En el caso de ella, murió la criatura. También tuvo bastante atención de medios de comunicación. Y hemos logrado que la sala de lo penal reconozca que la sentencia no tiene fundamentación. Y lamentable, porque yo pensé que la sala podía decir de él en la libertad de una vez, pues. Pero ahora lo que va a pasar es que se va a repetir el juicio. Yo creo que son pasos. Lo que pasa es que ahí hay mujeres. Por ejemplo, hay otra que se llama Alba Lorena, que tenía cinco meses de embarazo. El embarazo era producto de una violación. La violación había sido de su hermanastro y de amigos de su hermanastro. Ella tenía ya dos niñas, tiene dos niñas. Y, sin embargo, después de esa pérdida de un embarazo de cinco meses, la meten a la cárcel y la han condenado a 30 años. Ahí está. Ya tiene 10 años de estar en la cárcel. Sus niñas la necesitan. Entonces, nosotras queremos que Evelyn recupere la libertad, pero que también se revise todos estos casos. ¿Por qué es inhumano seguir teniendo a estas mujeres como las 17 y más encarceladas? Y para finalizar, estamos en la televisión, no tenemos tiempo para más, pero a todas esas personas que nos estén viendo, me gustaría que les recomendarais, si quieren profundizar en El Salvador, un libro, alguna película que se os ocurra. ¿El libro? ¿El libro? Pues, ahí yo te dejo a ti. Tú eres la experta. No, y a ver, a nivel de libros, creo que hay varios, pero Cartas de Sacatrás es interesante para tener una aproximación diferente a ese fenómeno de las pandillas que están duros en El Salvador y que necesitamos abordar de otras claves también. Y a nivel de película, quisiera recomendarles una que se llama Alborada. Es una película de Paula Heredia y es sobre su madre, sobre la madre de ella, que fue también una militante histórica del FBLN en su inicio, que murió hace unos años la señora, pero también del pueblo de Suchitoto. Entonces, los personajes son gente de ahí, de la población. Pueden conocer esta pequeña ciudad. Es una ciudad que tiene mucha vida. Cada año hace un festival internacional de cine. Y hace dos años presentaron la película de Chabela Vargas y otra película cubana que se llama Esteban. Y en el año pasado, en noviembre, presentaron dos películas muy lindas, una de Panamá, de un cantante que va narrando su vida y también una película de Costa Rica muy linda también, que habla de la sexualidad y de la sensualidad de hombres y mujeres adultos mayores. Entonces, creo que es importante ver Alborada. Alborada se presentó hace tres años, cuatro años, pero también visitar el festival. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos, a Morena y a Bianca por compartir con nosotras estos minutos. Ha sido un placer, la verdad. Y nada, vosotras ya sabéis, gracias por seguirnos y nos vemos una vez al mes aquí en este programa, entre nos. Bye.